Bien, siguiendo con otra información, hay que decir que la Lotería Nacional dio a conocer que se trató supuestamente de un montaje, el video que se viralizara en los últimos días, donde se muestra que antes que la presentadora sacara el bolo ganador o bolo participante en esta ocasión, ya este número se anunciaba en la pantalla. En una comunicación compartida en sus redes sociales, la Lotería Nacional Dominicana dijo defender la transparencia del sorteo de este pasado domingo 1 de mayo. De igual forma, denuncia que el video que circuló fue editado con intenciones para seguir afectando el nombre y la imagen de la institución.